¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Libertad de expresión. Por supuesto, sin duda. Bueno, de lo que estábamos diciendo es básicamente, le voy a variar la pregunta, presidente, es decir, exactamente cuáles son los términos de trabajo entre su administración y el sector privado, porque efectivamente, evitando la palabra irresponsable, permanentemente le cargan las tintas diciendo que este es un gobierno que está en realidad, no sé si al servicio, pero en fin, complaciendo mucho al sector privado. Entonces, eso es algo que pasa cuando nos reunimos con los presidentes, por ejemplo, cuando hablaba con el presidente Mujica, él me decía, a él también, ¿no? Cuando toma una medida, los de izquierda, ahí se ha pasado a la derecha. Y cuando toma una medida, de otra naturaleza, los de la derecha, le salió el guerrillero, ¿no? Bueno, la gente puede opinar, tiene derecho a opinar, ¿no? Acá lo que hacemos son tomar medidas que se tienen que hacer en el país y hay cosas en las cuales no puede haber un juego ideológico. En la macroeconomía no puede haber un juego ideológico. Cuando entramos al juego ideológico en macroeconomía, se produce un desastre, como lo vimos en el país en la época de la hiperinflación. Acá se han tomado medidas de manera responsable. La ley de empleo juvenil no ha sido coordinada como algún irresponsable, algún congresista irresponsable ha señalado con gremios empresariales. No. Eso se toma pensando en este millón de jóvenes que no tienen ningún tipo de derecho. Las relaciones con el sector empresarial es una relación cordial, pero nosotros no estamos coordinando normas con ellos. Lo que hacemos es conversando con los diferentes sectores de los cuales se van a ver beneficiados o afectados con las normas que damos. Para eso prepublicamos normas, no nos reunimos con empresarios en particular, sino con los gremios, como también con los gremios sindicales, para que nos den sus opiniones sobre las leyes. Tratamos de gobernar consensuando las normas. Y creo que esa es una forma de poder entender la buena política. Algo que yo quiero remarcar en el tema económico también, es que el año 2014 ha sido un año de récord en ejecución presupuestal. Expansión de la inversión, gasto público. La inversión pública ha aumentado un 7%. Estamos en más de 32 mil millones de soles, algo histórico. En momentos que las clavijas han estado muy ajustadas en otros países. Así es. Y esto nos ha permitido lanzar proyectos como la línea 2 del Metro, como la modernización de la refinería de Talara, como Olmos, como Chaymochik en su tercera etapa, como la longitudinal de la sierra, como el gasoducto surperuano, modernización de aeropuertos como el de Pisco, o nuevos aeropuertos como el de Chinchero en Cusco. Además de esto, la ejecución presupuestal del gobierno central como tal también ha batido cifras históricas. Estamos casi en 90%. Y en un año complicado, esto tiene un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque acá trabajamos con un liderazgo de políticas multisectoriales. Me reúno prácticamente todos los días con los ministros, con la Premier, coordinamos de tal manera que no nos obstaculicemos entre nosotros, que las burocracias de los sectores puedan coordinar. Y lo hacemos de tal manera de que van saliendo los proyectos. Usted está viendo que hasta el 31 de diciembre he estado inaugurando, por ejemplo, la carretera de Juanjú y Campanilla. El 30, el 29, hemos estado poniendo la primera piedra para la línea 2. Y así hemos estado todos los días. Y así vamos a seguir porque el Perú no puede parar. En ese terreno, justamente también quisiera enfatizar, primero, esta que se ha dicho, y se ha dicho con justicia, en el sentido de que estamos ante una administración que tiene a veces la valentía de rectificarse, es decir, de ajustar las cosas en función de las reacciones. Y lo segundo es que sí ha habido incluso una continuidad, un esfuerzo en lo que se refiere a todo lo que es inclusión social, educación y salud. En donde efectivamente los tonos fueron muy altos, hubo mucha discusión, y sin embargo hoy día estamos en el balance del año muy interesados en ver que ahí se ha avanzado. Bueno, primero que este es un gobierno que entró con la bandera de la inclusión social y es la que hemos mantenido en columna. Tuvimos que crear un ministerio nuevo, el MIDIS, para tener una política, para construir una política de inclusión social, y hemos hecho los programas que ofrecimos en la campaña. Está Pension 65, que ya tiene casi medio millón de beneficiarios, está CUNAMAS, que tiene más de 100 mil beneficiarios, está todos los programas de becas, con el logo de Beca 18, pero hay un conjunto de programas de becas que tiene más de 31 mil beneficiarios hoy día, está Jalí Warma, que ya superó los 3 millones de raciones diarias que está dando a todos los colegios públicos. Hemos logrado también incluir Jalí Warma para secundaria en todos los colegios públicos de la Amazonía. Además de esto, hemos elevado el programa juntos, juntos lo recibimos en 300 mil beneficiarios, hoy día está bordeando los 800 mil. Además de esto, hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energética, que ya superó el millón de beneficiarios, este subsidio de 16 soles por balón de gas, y además hemos logrado incrementar las conexiones de gas doméstico, que es el gas barato que es facturado a un equivalente, un balón de gas sale entre 8 a 12 soles, o entre 10 y 14 soles. Y lo recibimos en 30 mil conexiones de gas doméstico, hoy día tenemos más de 200 mil. Estamos ya trabajando también lo que es la modernización de los muelles artesanales, estamos trabajando la construcción de estos centros de innovación tecnológica, los CITES, vamos a construir al 2016 más de 45 CITES, y yo hace poco he inaugurado en el Parque Industrial de Villa María, Villa El Salvador, perdón. Entonces, estamos avanzando en lo que es la política social. En el tema de la educación, es un tema fundamental. Justamente lo que usted decía, ¿no? El problema de ser un país primario exportador. Yo considero que se debió haber construido en el gobierno anterior un plan nacional de diversificación productiva. Pero como las cosas iban bien en el mundo, China crecía 10% anual, y cada día los commodities, las materias primas valían más. Entonces, se puso piloto automático y se manejó así nomás, era vender y recaudar, vender y recaudar, y de ahí distribuir lo que había. Que dice, dicho de otra manera, la ilusión del petróleo en otros países, que también tiene sus graves consecuencias ahora. Entonces, ese fue el momento en que se debe haber construido un plan nacional de diversificación productiva. No importa, no lo hicieron ellos, lo estamos haciendo nosotros. Y este plan nacional de diversificación productiva tiene varios componentes. Uno de ellos son estos centros de innovación tecnológicos. Otro de estos componentes es la capacitación. Es por eso que para nosotros es importante el sistema nacional de becas. Este programa de empleo juvenil viene también con el tema de capacitación, porque tenemos que comprender que si no tenemos jóvenes capacitados, calificados, no va a poder haber una diversificación productiva. Las normas que estamos dando para bajar el impuesto a la renta, para lo que es la recuperación de la depreciación de los activos de manera acelerada que esté en el Congreso, son normas que van a ayudar a diversificar la economía. Asimismo, la modernización de las caletas de pescadores también ayudan porque crean un nuevo mercado. Las obras que estamos haciendo de infraestructura... Pequena y mediana empresa también, muy importante. Así es, la idea es crear los caminos para que de pequeña pasen a medianas empresas. Todo eso es parte de la diversificación productiva que necesitamos. Estamos entrando en educación, en lo que son la posibilidad de que entre la inversión privada a través de APPs, por primera vez en los colegios, en los hospitales van a entrar las APPs, que van a ayudarnos a modernizar y a darle mantenimiento y darle infraestructura de calidad a las escuelas. Entonces, fíjate, don Raúl, la inversión privada es aproximadamente un 22 a 25% del PBI. La inversión pública está aproximadamente entre 6% del PBI. Necesitamos que esa inversión privada también se oriente a lo que son las políticas del Estado, como es la educación, como es la salud. Y eso lo estamos logrando con estas medidas que hemos dado. Por eso, creo que es importante el paso que estamos dando ahora, como por ejemplo, para este año, hemos aumentado medio punto porcentual del PBI en educación. Y la ejecución presupuestal de educación, como ustedes lo han podido ver, ha sido una cosa inédita, más de 96%, casi 97%, en lo que es ejecución del gasto de educación. Eso ya es un mensaje de que para este año podremos ejecutar también un promedio así y darle mejor calidad a nuestros alumnos. Estamos mejorando los sueldos a los maestros. Estamos recuperando la jornada educativa. Estamos creando colegios de alto rendimiento. Estamos dando becas. Estamos, en general, cumpliendo los pasos de la reforma educativa. Y como verás, el magisterio está yendo tranquilo. No estamos con problemas. Sin embargo, hay dos niveles en los cuales todavía la preocupación ciudadana es fuerte. ¿No es cierto? Uno es el que se refiere a la inseguridad ciudadana. Tiene usted un ministro que es lo más curioso y, sin embargo, movilizador. Permanentemente, a veces se manda por la libre, pero en general es una persona que rápidamente ha conseguido adhesión de la gente porque, dicho sea con verdad, los anteriores eran un poco debilones, digamos, en términos de explicar lo que se hace en esa materia. Eso, por un lado, seguridad ciudadana, que sigue siendo, en verdad, uno de los problemas más serios. Y el otro ya es también muy complicado y no atañe únicamente al gobierno, es decir, el de la corrupción, que va invadiendo todos los terrenos. De modo que allí la gente empieza a dudar de la institucionalidad, por un lado, y no se fija en todo lo que usted ha mencionado. De modo que entonces todo el mundo dice, hombre, pero si escuchamos al presidente y está diciendo lo que está diciendo, estamos ante un gran gobierno. Y, sin embargo, el ruido político, la queja y la sospecha constante, en donde contribuimos mucho los medios, es muy fuerte. ¿Qué explicación hay para eso? Sí, y yo le diría a los medios que también contribuyan a mostrar lo que se está haciendo, porque hoy día, por ejemplo, tenemos asociaciones públicos-privadas comprometidas más de 54 mil millones de soles. Es más del doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Pero no solamente es eso, son la modernización de Talara, el gasoducto surperuano. Ya iniciamos el proceso para la petroquímica en el sur del país, la longitudinal de la sierra, la gambeta, la línea 2 del metro. En general, tantas obras que se están haciendo hoy día. ¿Qué se viene? Se viene también el tema de la... Ya inauguré, puse la primera piedra para la red dorsal de fibra óptica, en banda ancha. Se viene la hidrovía que nos va a permitir conectar la Irsa Norte y a través de la Amazonía hacia el Brasil, por el Amazonas. Entonces, tantas cosas que se están haciendo los programas de propuentes, probuaros que estamos haciendo, que debiéramos también ponerlos en valor. Por ejemplo, Beca 18 ya tiene el ISO 9001. Cosas que antes eran inéditas las personas que se han hecho. Que son sin duda relevantes. Pero en cuanto a la inseguridad ciudadana... Pero no se me escapa. No se me escapa. Sino que también tengo que resaltar, aprovechar la plataforma de RPP para resaltar lo bueno que estamos haciendo. Pero en cuanto a la inseguridad ciudadana, sí es un tema permanente, es un tema sensible para los ciudadanos. Pero todos tienen que colaborar. El problema de la inseguridad ciudadana no es solamente de la policía. La policía está haciendo un trabajo profesional. Es un problema también del Ministerio Público. Es un problema también del Poder Judicial. Es un problema también de los municipios que manejan los cuerpos de serenazgos. Es un problema en general de todos, pero que todos se lo cargan a la policía. Muy bien. Nosotros no nos quejamos de esto. Solamente señalamos que la responsabilidad es compartida. Pero la policía está haciendo su trabajo. Hemos reducido los índices de criminalidad. Por ejemplo, en zonas como La Libertad. La zona norte que estaba llena de cupos, extorsiones, asesinatos. Eso se ha reducido ostensiblemente. Y eso se va a reflejar en las cifras que van saliendo publicadas. Lo que ahora necesitamos es que el ciudadano sienta esa mejora. Y por eso es que estamos aumentando el efectivo de policías. Estamos preparando un paquete de normas para enviar al Congreso a la República para que pueda ayudarnos también en el tema normativo que se requiere para ayudar a la policía a trabajar en este tema de la inseguridad. Creo que es importante en el tema de la inseguridad entender también que la nueva dinámica del mercado genera formas delictivas nuevas y que la policía tiene que adaptarse. Por ejemplo, las invasiones de terrenos es un problema que se da a nivel nacional y muchas autoridades locales, regionales, las alientan también por temas de votos, pero nos están complicando la situación del ordenamiento territorial en el país. Tenemos también lo que usted señalaba, la lucha contra la corrupción. Como verá usted, en cosas objetivas, somos el único gobierno desde que se inició el proceso de gobiernos regionales que ha entrado y ha ayudado a través del Consejo de Estado, ha fortalecido la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial y nos ha permitido desbaratar organizaciones criminales al interior de gobiernos regionales. Tenemos hoy día, como nunca, presidentes regionales presos y otros prófugos y tenemos normas que hemos tenido que dar para poder intervenir en los gobiernos regionales, en la administración de los gobiernos regionales cuando suceden estos actos de corrupción. Por eso, es bueno entender acá que lo que hemos hecho con el proceso de regionalización es un proceso de alguna manera apresurado y mal montado porque sobre departamentos políticos administrativos se ha montado un gobierno regional donde se han preocupado más de darle sus derechos pero no sus obligaciones. Hoy día, prácticamente, todos los recursos, todas las funciones ya se les entregaron. Hoy día, un director regional de educación no depende del Minedu, depende del gobierno regional. Hoy día, las oficinas de minería, las oficinas del sector de agricultura, etcétera, todas dependen de los gobiernos regionales, no dependen de nosotros, ni siquiera nosotros nombramos a los funcionarios. Es por esto que cuando hay conflictos, los gobiernos regionales muchas veces manejan a estas organizaciones para que salgan a las calles, si no los votan. Ese es un problema que tenemos que resolver y hemos ido resolviendo atacando la corrupción que se está dando en los gobiernos regionales. Dentro de esto, lo que tenemos que hacer también es revisar la ley de Cano, porque, como se dará cuenta, en los distritos, las provincias y las regiones donde hay mucho Cano, se matan por ser alcalde y presidente regional. Estamos viendo el caso del alcalde de Chiclayo, es otro caso de corrupción así, evidente. Entonces, estamos haciendo una lucha contra la corrupción y acá nadie tiene corona. Vamos a hacer una pausa, presidente, pero le voy a dejar planteada la inquietud. Escuchándolo, uno dice, bueno, estamos ante un gobierno estupendo, ¿no es cierto? Que va marchando estupendamente, pero claro, si yo agarro los diarios, yo agarro los diarios, Dios mío, ¿y qué pasa con tales y cuáles y quiénes escapan y quiénes huyen? No sé. Y en general, ya quejas diciendo que hay crisis de liderazgo, por un lado, que en verdad se están tomando acciones que debemos... ¿Pero quién lo dice? La oposición. De acuerdo, pues también le voy a... Le voy a preguntar eso, también le voy a preguntar, también se dice, bueno, la verdad es que el presidente está naturalmente hostigado y por lo tanto también se pone bravo con la oposición y entonces se manda contra el APRA y contra la Fujimori y que no sé qué, cuando en verdad, como lo hemos podido comprobar en educación, una capacidad de concertación y de aproximación a políticas nacionales podría calmar al país y no estar solamente en esa agudización de los conflictos. En eso debemos trabajar nosotros. ¿No? La idea es trabajar... Le dejo plantear a esto para hacer... Ok. ...para calmarnos. Ok. Ok. Gracias por ver el video.